Ok, 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 ajá, 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 ajá. ¿Tú sabes cómo hacer caballito? ¡Para verte! ¡Qué guapo! Nos estamos vistiendo los dos. Y mi ropa, la que voy a utilizar, está aquí. Es de mi bello amigo Paco Guerrero de Madrid. Él se está haciendo el duro, mi amor, tan duro como una gelatina. Y estoy decidiendo si me pongo el vestido con cinturón azul o con cinturón amarillo. Yo creo que me voy a poner definitivamente con azul o amarillo. ¿Qué te dice? Azul o amarillo. Bueno, tengo zapatos amarillos y tengo chorcito naranja. Y tengo, ajá, este cinturón y este vestido. Se los muestro rapidito. ¡Ay, qué bello! Este vestido está espectacular. Mira, Paco Guerrero. Vamos a ver, esto me lo estaba yo por poner de que estaba en Madrid, pero no había tenido la ocasión de ponérmelo. Y ahora estoy haciéndolo para una ocasión muy cool. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, a ver. ¡Ay, Dios mío! Estoy tan alta como la lámpara. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Caballito, caballito. Ya, está muy cool el vestido. Espérate que me amarra. Ya ven, espérate. Así quedaría con azul y zapatos amarillos Vamos a ver el revés Bueno y así quedamos ¿Les gustó cómo quedaron?